Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic mic Qué vamos, qué vamos, qué vamos pa la hoş de la pool cheky 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 research darme una aotita aotra vez Chequi, 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 chequi chique Chequi, 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 chiqui Chequiет, chequi, chequi Chequi, chequi, chequi Tula veee. Cómo hace los suyos tú la veee La zona destroza Que esto es otra cosa Esto es pa' la peba que se ponen rabiosa Estan peligrosa, con la curva nitrosa Se cae la casa cuando ella rompe la...